Bienvenidos a Digital Boss, ¿cómo estamos señores? ¿Qué está pasando con Bitcoin? ¿Qué está pasando con Shiba Inu? He vuelto a entrar en Shiba Inu, estoy haciendo unos movimientos con un lote pequeño de trade. Gran parte de mi portafolio se encuentra en Staking, en el Shiba, pero vamos a revisar qué es lo que vemos pasando acá. ¿Qué ha pasado con Saitama luego del retroceso? Han retuiteado el equipo de Saitama, un tweet que están hablando de una gran ola de dinero que pudiera estar entrando, una inyección de capital. Vamos a revisar un poco de esta noticia, incluso vamos a hablar de un token que ha salido y ha subido 398%. Señores, te estoy hablando del Squid Game Token, la serie más vista de Netflix de la historia. Y han sacado un token que, en mi opinión, no tiene ninguna relación con el Squid Game realmente y hay mucha controversia en lo que está pasando. Es momento de entrar en Squid Game, vamos a revisar esto y mucho más. Señores, MicroStrategy aumenta sus posiciones en Bitcoin, estamos hablando ahora de 7 mil millones que posee esta Cryptomone, esta empresa. Y a su vez, señores, vamos a hacer un pequeño review de la demanda. Es importante siempre ver cómo se están moviendo las transacciones en la red de Bitcoin y hemos visto un claro decrecimiento, señores, en la demanda. Yo creo que es totalmente normal luego de que se llegue a un on-time high y que bajen esas transacciones y se empiece a mover capital en otros proyectos. Así que, sin más, vamos a empezar en el video del día de hoy. Por supuesto, si no te has suscrito todavía, no sé qué esperas. Dale like, suscríbete, activa las campanitas de notificaciones. Acá estamos para reducir la curva de investigación y que tengas tu propio criterio en el mundo cripto. Le agradecerles a todos por los 60 mil suscriptores realmente significa muchísimo para nosotros. Y les recuerdo también de que quedan solo 72 horas, señores. En 72 horas abrimos las puertas del grupo VIP. Todavía te puedes preinscribir 100% gratis. Tienes el link en la descripción y pues comunicarte de que ya hemos enviado un correo el día de ayer a todos los preinscritos. Hoy enviaremos otro. No olvides revisar las bandejas de spam y promociones porque a veces los correos se suelen ir ahí. Así que, sin más, señores, empezamos revisando el sentimiento del mercado. Como te decía yo, luego de que Bitcoin llegue a un máximo histórico, era normal de que Bitcoin pues baje un poco y se empiece a regar capital en otros lados. Pero ahora igual el mercado en general, el sentimiento, ya salimos de esa área de Extreme Grid. Seguimos en Grid, no lo veo saliendo de esta área. Pues hoy vamos a seguir, yo creo que, en lo que va de este año, señores. A menos que hay una gran, gran, gran corrección que no la veo por ahora. Pero estaremos todavía bailando, por decir así, en esta área. A nivel de capitalización del mercado, estamos en 2.65T. Realmente es una capitalización muy, muy abrumante. E insisto, esta capitalización no va a ser nada aquí a unos años o quizás meses para fin de año, cuando ya las criptomonedas pasen a ser pues cosa del día a día. Estamos con Bitcoin en los 62.168 dólares, señores. Ese Ethereum 4.373 ha hecho un pequeño pump luego también de la actualización del Alter Chain. Pues todo el mundo, los holders de Ethereum, pues los Ethereum Maxis están esperando que ya salga pues el Ethereum 2.0. Personalmente creo que eso va a demorar. También videos atrás te comenté pues la nueva adquisición de millones de dólares de empresas de minería comprando equipos de Proof of Work para minar Ethereum, lo cual ellos estaban básicamente dando una señal de que la migración a Proof of Stake va a demorar todavía bastante. Vamos a ver qué nos trae Vitalik por este lado. En el caso de Shiba Inu, señores, en el puesto número 9 de CoinMarketCap por encima de Dogecoin, dale like a este video, Shiba Inu Holder. En los 7.600, un crecimiento de 13.77% en las últimas 24 horas y 175% en los últimos 7 días, señores. Como te había comentado, pues las transacciones, señores, han bajado. El RITES que hemos hecho con Bitcoin básicamente se debe, no a los Long Term Holders. Esos son los que nos permiten cada vez tener estos soportes más y más altos. Simplemente son esos Short Terms que habían vendido, pero hemos visto un claro hora de crecimiento en las transacciones. Incluso pues esto nos da a entender pues una disminución en la demanda de Bitcoin, que yo considero que es totalmente normal hasta un nuevo Fundamental, que yo creo que va a venir porque faltan más ETFs, más cosas que salgan en el mercado, los Big Techs como el anuncio de lo que está pasando en el metaverso de Facebook y demás. Todo esto lleva la mirada hacia el mundo digital, el mundo cripto, y yo creo que todavía no va a ser el momento para despegar a los 100.000 y más. Eso va a venir para fin de año, pero seguramente noviembre. Va a ser un mes muy interesante, donde si no llegamos a una proyección que mucha gente está haciendo de Bitcoin a los 72.000, igual todo ese movimiento que está haciendo pues le permite a ti o a traders en general sacar bastante volatilidad, tomando en cuenta de que pues no estamos en altcoin seasons, pero digamos que Bitcoin se va a los 72.000, hace un pequeño retroceso, va a regar capital en otros proyectos, y vamos a ver especies de micro altcoin seasons, y el gran altcoin season va a venir después. Así que realmente no te asustes por correcciones que están haciendo tus proyectos, todavía considero que es tiempo de posicionarse, y vamos a hablar incluso de qué proyectos yo creería que es lo mejor posicionarse ahora, hablando de un portafolio más serio, más a mediano y largo plazo. Otro dato interesante es que MicroStrategy, señores, ha aumentado sus posiciones en Bitcoin. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares que posee en Bitcoin esta empresa. Hay un detalle también curioso, es que si MicroStrategy quisiera vender, pues se sacara un profit como de 3.000 millones ahora, e incluso, señores, el CEO de MicroStrategy, porque muchas personas dicen, ok, así como por ejemplo Elon Musk, sabemos que Tesla tiene también como 1.000 millones de dólares en Bitcoin, que no sé cuál sea la cantidad de ahora, en su momento era esa cantidad. Nadie sabe cuánto tiene Elon Musk. En este caso, Michael Taylor, mucho más transparente, dice, I personally hold 17.000 Bitcoin, señores. Yo personalmente tengo 17.000 Bitcoins, y cada uno los compré en 9.000 dólares. Este sí es un dato un poquito, un poquito, un poquito abrumador, tomando en cuenta el profit absurdo que tiene Michael Taylor puntualmente, y de que él venda ahora sus Bitcoins, podría causar unos movimientos interesantes realmente, y pues ahora no creo que lo haga. Yo creo que afectaría al mercado, tomando en cuenta que la demanda pues ha disminuido, pues una venta de esta magnitud pudiera ser realmente, realmente fuerte, pero no lo vemos haciendo por ahora, ya que Michael Taylor es un holder a largo plazo, señores. Así como te decía, Bitcoin ha hecho un pequeño rebote por esta área. Igual no rompimos este punto que te comentaba, de los 57.000 aproximadamente, pues nos esperaba luego los 56.000, y a su vez los 53 a 55, ese rango aproximadamente donde hay todas estas posiciones. Pero si tú tienes Bitcoin, o te interesa saber a profundidad más de Bitcoin, o un análisis técnico, ya sabes que tienes nuestro canal de Trading, Trading Boss. Ahí tenemos el análisis técnico de todas tus criptomonedas. Y yo les quiero dar un dato, el video del día de ayer, no sé si ustedes no me dejen mentir, en el video del día de ayer, antes de que surja el pump en estas monedas que te voy a mostrar, yo te dije que el anuncio de Metaverso de Facebook, a mí personalmente no me interesa, tomando en cuenta que a mí no me agrada nada que venga de ese lado, peor aún si es un proyecto que va a correr sobre la blockchain de Libra, usando la wallet de Facebook y demás. Yo considero que el Metaverso debe ser descentralizado, el Metaverso debe ser cross-chain, debe ser algo realmente descentralizado. Pero dejemos eso a un lado. Lo que yo te decía en mi video de ayer, es que esa noticia de Facebook, es más que nada una señal fundamental para ti, holder, trader, de a dónde va el dinero. Verás, en la industria de cripto hemos tenido muchos booms. O sea, en su momento, pues hubo el boom en general de las altcoins, el boom de las DEFIs, el boom de gaming y NFTs y demás. Señores, esa era una señal para que tú te posiciones en un montón de proyectos relacionados al Metaverso. Si tú no sabes qué es el Metaverso, básicamente un mundo online y demás. ¿Y qué es lo que ha pasado? Mira esta gráfica, esto es del día de hoy. Señores, de Central Land, uno de los Metaversos más conocidos y más antiguos que yo les he conversado. Yo tenía la broma que yo les decía cuando me preguntaban de dónde soy, yo decía, yo soy de Central Land. Señores de Central Land, 44% de pump las últimas 24 horas. ¿Y cuál es el segundo que más ha subido las últimas 24 horas? Señores, Axie Infinity, otro proyecto de gaming, proyecto Metaverso, proyectos que están relacionados a NFT. Señores, aquí claramente vamos a ver un crecimiento. Ahora, ¿cuál es el tema? Este crecimiento será a largo plazo. Personalmente no lo creo. Yo creo que esta noticia de Facebook fue usada también para que traders empiecen a mover los precios de proyectos relacionados a esta industria. Entra dinero, vienen ballenas, vienen sharks y vienen luego los peces al final a querer comprar estos proyectos teniendo un pump espectacular que yo no creo que sea momento de entrar. Si bien tú puedes entrar en Decentral y a lo mejor pues el mercado ya sabes cómo es tan volátil, igual vuelve a pompear, está bien, pero eso es lo que también tratamos en nuestro grupo VIP, gestión de riesgo. Y vamos a hablar de gestión de riesgo más adelante, porque por ejemplo, con este tema del Squid Game Token que mira esta vela que ha echado el Squid Game Token y mucha gente piensa que es buena idea comprar ahora y no lo es. Te voy a explicar también las controversias que están por ese lado, pero como puedes ver, señores, yo lo dicté ayer. El dinero va ahora a todo lo que es gaming, metaversos y demás. ¿Cuál es el tema? Hay más proyectos, señores, y aquí es donde vamos a su vez a aumentar el riesgo, pero disminuirlo en el sentido de que hay un montón de proyectos que tienen market caps más bajos, que es interesante. Personalmente ahorita yo estoy tratando de tradear poco de mis lotes para sacar profits y empezar a regarlos en proyectos de metaversos, proyectos nuevos y demás. Voy a estar invirtiendo fuerte por ese lado. Y pues, ¿qué más tenemos acá? Como te decía, el Squid Game Token, señores. Esto aquí es una locura, 398% las últimas 24 horas. Esta página web se ve realmente rara. Supuestamente es un juego donde incluso tú tienes que tener, creo que es a partir de 15 mil dólares en el token de ellos. Pero, ¿cuál es el tema? Mira el pump que ha hecho e incluso ha habido reportes de personas a nivel mundial que si bien supuestamente hay una liquidez de 19 millones de dólares, la gente no está pudiendo vender sus tokens. Han cerrado el grupo de Telegram, han cerrado el Discord, la cuenta de Twitter, no se puede escribir. Es todo un rollo, señoras. Así que cuando tú veas un proyecto de este estilo, olvídate de las cosas negativas que te he quedado de decir. Nunca es buena idea entrar en velas así. Me dirás, Buzz, pero por ejemplo, Saitama a veces ha tirado unas velas y he entrado y igual he sacado el 20%. Sí, está bien, tuviste suerte, pero no es lo recomendable. Ahí viene la gestión de riesgo, como te digo. Este proyecto igual, a mí no me agrada para nada tomando en cuenta lo que se han regado por el mundo de las redes sociales de gente diciendo que no pueden vender. Voy a ver si incluso hago el experimento para la gente del VIP y meto algo de dinero y trato de vender para ver si realmente no se puede vender, pero esto realmente es un poco alarmante lo que han hecho. Incluso han tenido ya como 30 mil holders las últimas 24 horas, pero cosas como estas a mí no me gustan. O sea, mira lo que tiene en la web. Elon Musk, Shield for Squid Game, Squid Game to the Moon. No, está bien que quieras sembrar FOMO en tu proyecto. Los proyectos también yo considero que no estoy en contra del FOMO, pues es momentum que le da al mercado, pero no de esta manera, no de esta manera. La gente ve esto de acá y dice, ah, esto es de la serie de Netflix e incluso, señores, en la página web tú le das clic para ver al equipo, no puedes ver nada, se ven como que sean fotos, fotos de no sé de dónde son. En partnership salen que son partners de Netflix, partners de Microsoft, partners de CoinMarketCap. Hoy en día la gente confunde mucho este tema, ya tienes un NFT en OpenSea y ahora OpenSea es tu partner. Ah, tu cripto está hecha en Smart Chain, ahora Binance Smart Chain es tu partner. Ah, que no sé, pues te actualizaste la licencia de Microsoft y ahora Microsoft es tu partner. No, no, no son partners de Microsoft que yo sepa todavía. Igual ustedes, do your own research, hagan su investigación, me comentan. Personalmente, yo ni de loco entro aquí y si entro es más que nada para demostrarle a los VIPs si se puede vender o no. Yo me sacrifico por ustedes. Y hablando de Shiba Inu, como te decía, señores, lo que ha pasado con Shiba Inu es normal, o sea, tomando en cuenta la subida que ha tenido, empezó a corregir, lateralizando por acá, pero como te das cuenta, esto es en gráficas de una hora, está teniendo cada vez subida, 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 subida. Y es normal también luego del tweet que se mandó Elon Musk que capital se vaya, parte de ese capital se vaya para Dogecoin. Pero yo ahorita como digo acabo de entrar en Shiba Inu, parte de lo que tenía, lo saqué, acá trabajamos bastante con Huobi, es una plataforma muy fácil de usar, me mandé pues mi USDT acá y ahorita lo que tengo metí aproximadamente un poquito menos de 600 dólares de Shiba Inu, tenemos 777, voy a esperar a llegar unos 1000 dólares y ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi plan? Yo soy Hull de Shiba Inu a largo plazo, tengo mi lote de trader donde le he sacado beneficio y demás, pero yo quiero cada vez ir acumulando, acumulando, acumulando más y qué mejor manera de acumularlo que sacándole beneficio con herramientas como las que te da Huobi, por ejemplo, para los nuevos usuarios, yo todavía no he entrado en esta función porque quiero ir acumulando más, acumulando más, para solo, es exclusivo para los nuevos usuarios, pueden recibir señores 88% de retorno anual con un periodo de bloqueo de solo 7 días, así que si te interesa pues manejar tu portafolio de Shiba Inu o cualquier otra criptomoneda realmente como puedes ver más eficiente, aprovecha estos APYs que están realmente muy buenos, tienes el link de Huobi en la descripción de este video, avancemos un poco más en lo que ha dicho Shaitoshi Kusama, el project manager de Shiba Inu, pues verás, mucha gente ha comprado estos Shaiboshis, de hecho, los Shaiboshis han tenido más volumen de trading que los mismísimos y gloriosos CryptoPunks, una de las colecciones de NFTs más famosas, y cuál es el tema, la gente dice, ok, pero qué Shaiboshis es el que tengo que comprar y personalmente no considero que sea una mala idea adquirir un Shaiboshis y de venderlo, no sé, pues en plan seis meses, un año más adelante y pues Shaitoshi ha dicho, bueno, para las personas que dicen cuál es el Shaiboshi más raro, el NFT de Shiba Inu más raro y demás, para eso tenemos esta herramienta y ha dejado este link y he estado revisando, se llama Rarity Tools y aquí tienes toda la información sobre los Shaiboshis, hay unos que están absurdamente caros, estamos hablando 420 Ethereum, este Shaiboshi que está fumando algo y tiene los ojos rojos, este de acá incluso parece que ha fumado tanto que ahora tiene láseres en los ojos, es realmente curioso pero son los más caros que estoy viendo, igual cualquiera puede publicar un NFT, yo he publicado un NFT en 400 mil dólares, no significa que me lo van a comprar, pero igual pues aquí podemos ver diferentes tipos de rarezas de NFTs, lo podemos filtrar y demás, ahora te quiero dar un dato súper súper interesante y es sobre Shiba Inu, esto lo compartió Milkshake y era que Shiba Inu señores, y esto es parte de lo fundamental de por qué Shiba Inu está subiendo, si bien tiene un supply bastante grande y antes de hablar de eso quiero aclarar algo, señores, lo que pasó con el supply que se aumentó de Shiba Inu, señores, no se aumentó el supply de Shiba Inu, eso yo ya lo comuniqué por Twitter, te recomiendo que me sigas en Twitter arroba DigitalBusFab, te voy a poner mi perfil acá, DigitalBusFab, ahí estuve comunicando lo que pasó con Shiba Inu y simplemente fue un error de CoinMarketCap y ya lo están actualizando, incluso el Project Manager de Shiba Inu publicó una imagen que también le estuve mostrando ahí en el Twitter donde tenían un mensaje con CoinMarketCap y CoinMarketCap decía les pedimos mil disculpas, es un bug que hemos tenido y ya lo estamos actualizando, incluso yo creo que es un bug a propósito para generar FUD y que parte de ese capital se iba a ir a Doge y demás, pero ya se va a arreglar eso y no se preocupen, pero ahora este dato es interesantísimo, es que señores, Shiba Inu es uno de los líderes en la red de Ethereum que más han quemado tokens, estamos hablando señores que se han quemado 770 Ethereum es el tercer quemador por decir así más grande de la red de Ethereum, esto es algo increíble y tomemos en cuenta que las quemas de utilidad de Shiba Inu realmente si tú me preguntas mi opinión yo no creo que no están ni a un 10%, las quemas de Shiba Inu realmente van a venir las quemas fuertes cuando esté el Layer 2 cuando esté el Shiba Inu cuando esté el Stable Coin y demás vamos a ver realmente unas olas de quemas y reducciones de supply interesantes y eso es lo que va a permitir y por eso señores es que yo estoy haciéndole tradeando para adquirir un poquito más de Shiba y mandarlo todito pues a cuentas de Earn como la cuenta de Earn de Wobi tengo mi parte de staking en el Shiba Swap entonces señores estas quemas de utilidad que van a venir a largo plazo si bien ahorita tú puedes estar triste dónde está la gráfica de Shiba K por esta corrección que hubo acá esto es a largo plazo a largo plazo yo antes de que Shiba Inu haga el Megapump yo pensaba que este punto donde estamos ahora nos iba a tomar más tiempo y no los ha tomado señores no los ha tomado recordémonos que el siguiente Grand Pump que va a venir también vendrá por Robinhood siempre y cuando siempre y cuando hayan más noticias más movimiento de mercado que lo acompañe porque pudiera generar también la ola de vender en noticia para eso es importante ver los libros de órdenes hay que estar muy pendientes vamos a estar ese día muy pendientes en el grupo VIP viendo esos libros de órdenes para ver qué va a pasar porque es probable también de que por el efecto de vender en noticia el día del enlistamiento un baje pero a su vez vuelva a rebotar señores por toda la ola transaccional que va a traer eso de ahí así que son movimientos que hacen como lo mismo que hizo Saitama que ya vamos a entrar en Saitama también que lo teníamos por acá y antes de entrar en Saitama pequeña actualización de holders 846 mil holders una vez más esto se va yo creo a más de un millón de holders para fin de año y eso para qué sirve a ver vamos dímelo para qué sirve déjame tu comentario para más quemas señores más usuarios que tengan un ecosistema óptimo con ese layer 2 habrán más quemas y veremos esto cada vez más más acelerado ahora sí pasemos a Saitama y aquí tienes como tío el ejemplo que te había mencionado del efecto vender en noticia estas dos velas tras el enlistamiento de BitMart y GateIO pero cuál es el tema ahorita está marcando un nuevo retroceso si bien yo creo que la mayoría de gente que está en Saitama quizás no la están tradiando mucho solo unos pocos la están tradiando y están holdeando no saben en qué punto salir aquí hay un dato interesante que ha retuiteado el CEO de Saitama CEO de Saitama tiene su cuenta en Twitter que se llama Saitama Guru te recomiendo que lo sigas para que estés él es el que lanza todas las bombas por decir así del ecosistema es muy activo en redes igual yo le estoy retuiteando todo para que mantenerlos informados y lo que me entero también porque me llegue información lo voy poniendo pero qué es lo que ha puesto esta persona King JB que no tengo idea de quién es pero ha puesto lo siguiente I hear I hear some big money he escuchado que un gran dinero va a entrar mañana le pone él buy this deep compra esta va a caída ahora yo creo que se puede estar comiendo un cero mañana mark my words recuerden mis palabras no financial advice a su vez yo no te estoy diciendo ahorita ve a comprar Saitama porque se va a comer un cero mañana no no tengo ninguna data como para decirte que se va a comer un cero mañana y que se pueda comer un cero en noviembre lo veo tranquilamente posible pero pues tenemos la noticia del día de ayer también de que Saitama podría estar entrando ya en Coinbase y en Binance Binance señores no va a entrar y simplemente porque no tiene los holders todavía para entrar le faltan pero Coinbase si es posible yo personalmente veo este proyecto dentro de este año entrando en Coinbase y en Crypto.com obviamente al ritmo que va a nivel de holders este proyecto tranquilamente lo pudiéramos ver en Binance también este año de que siga así estamos hablando de 143 mil holders para todos esos Saitama holders que me han acompañado en toda esta aventura se acuerdan la primera vez era 29 mil holders y esto fue hace menos de dos meses y ya está en 143 mil ya creo que lo veremos dentro de muy pronto pues en ese punto que te digo y otro punto interesante donde vamos a tener que también analizar ese librito de órdenes ver cómo se está comportando el mercado es el 13 de noviembre que eso viene ya yo creo que eso va a venir antes antes de aunque supuestamente el CEO de Saitama dice que viene otro exchange top 5 yo creo que pudiera ser Coinbase pero vamos a ver cómo se comportan esos dos escenarios como te digo así como en el caso de Shiba Inu que te decía pues que el enlistamiento de Robinhood puede generar ese efecto de vender en noticia a lo mejor lanzan el layer 2 y no desplota lo mismo acá 13 de noviembre el lanzamiento de la wallet Saitama red social con un montón de features de staking y demás con el enlistamiento de Robinhood de Coinbase perdón me acabo de inventar un nuevo exchange pónganlo para el voz diccionario pudiera generar ese movimiento interesante igual vamos a estar actualizando viendo cómo se comporta esto vamos a ver a dónde llega a fin de mes a dónde cierra octubre a nivel de holders espero que te haya gustado muchísimo este video no entres en Squid Game así sea que lo veas subiendo mañana y me digas vos pero subió un poquito más no entres aquí esto de aquí está returbio y nada eso es todo el video del día espero que te haya gustado no olvides darle like suscribirte activar las campanitas de notificaciones y preinscríbete en el grupo y todavía tienes tiempo no quiero que me estén llegando mensajes luego como todo el mes pasado me estuvo llegando de yo quiero entrar y quiero entrar ahora tienen el chance de preinscribirse gratis la preinscripción así que nada nos vemos luego se me cuidan chau chau chau